Modernizar es hacer política prescindiendo del político, del trabajo que hacen las personas. La política va a dejar de existir como cotidiana. Siempre va a estar influenciada por esta idea que tiene que ser trascendente. Solo que no hay trascendencia. O sea, secularizar deja por completo de tener sentido porque secularizar significa ustedes tienen todo lo malo de la religión, pero no lo que tiene de bueno y se perdieron la oportunidad de ser políticos. Eso es secularizar. Vas a hacer un drama vinculado a la noción de modernización en la perspectiva de Bögelin. Obviamente, y es algo que es apasionante en el libro que les mencionaba, la nueva ciencia de la política, es algo invisible si uno no entiende que siempre tiene una teología política cuando habla de secularización. Es decir, el veneno de la noción de secularización es no hace falta hablar de religión cuando hablan de modernización, puesto que la modernización consiste en dejar la religión atrás. Por eso aparece nuevamente otro problema, a saber que el diagnóstico de ese veneno a su vez también está perdido. No se puede hacer un diagnóstico puesto que nos hemos sacado de encima ese mismo movimiento. La consigna modernizar nos enloquece. Es un término que impide el análisis, nos vuelve locos, fíjese si no, si ustedes toman las distintas capas, vamos a utilizar las leyes de la naturaleza para poner orden, para hacer un orden común, con la excepción de que las verdaderas ciencias, es decir, las ciencias que producen la objetividad, las instituciones con mucho equipamiento que permiten tener certidumbres, están fuera del campo focal. No las vemos. Es la ciencia con una C mayúscula, pero no son las ciencias con las C minúsculas y los científicos detrás. Tenemos el poder del Estado, el monstruo frío, pero dejamos de tener la política. Es decir, ya no tenemos la capacidad de composición, la pequeña, humilde y mundana capacidad de lo político, del político, de producir modus vivendi. Por eso que la dificultad estriba en que la noción de modernismo no solamente torna incomprensible la noción de secularización, sino que también torna incomprensible el análisis de los enemigos. Porque ni bien decimos que un movimiento es un regreso a lo arcaico, pues bien todas las innovaciones que hace de esos mismos arcaicos para reinventar su postura y el retorno a la identidad permanecen invisibles. ¿A dónde vamos cuando no modernizamos? Eso pregunté. Bueno, vamos a un lugar que es una utopía. Una utopía es un lugar inexistente, un lugar que no está en ningún lado. Pero como sabemos, y es uno de los grandes argumentos de Schmitt, la utopía siempre ocupó un lugar, siempre tuvo sus topos. América, América del Norte y América del Sur. El tremendo continente vaciado de sus habitantes, en el cual la idea utópica de expansión infinita, del avance de la modernización parece como imaginable. Por eso que no es malo pensar entre hacer una asociación entre modernización y americanización. Y es cierto que desde el punto de vista territorial hablamos de un fenómeno o de dos fenómenos similares. Sin tierras para colonizar no tiene mucho sentido hablar de modernización. De tal manera que la cuestión de la modernización siempre está vinculada a un territorio. Un territorio utópico, ¿cierto? Y lo que la crisis ecológica hace ante esta consigna modernícense, es que le responde, este territorio no existe. O mejor dicho, ya no existe. O mejor dicho, ya no existe.